Aca hay un grupo de chiquillas, los años dorados. Vamos a preguntarle por qué es un grupo grande de curas mujeres. ¿Chiquillas, a dónde se van? A Panamá. ¿A Panamá? ¿Y a qué? Un cero. ¿A un cero? ¿Pero todas juntas? Sí, todas. ¿Y a todos los 42? ¿Quién se sabe más o menos el itinerario? Yo. A ver, cuéntenos, cuéntenos. Cartagena de India. Cartagena de India. Jamaica. Jamaica. ¿Y van a bailar reggae? Sí. Y dicen que hay mucha marihuana en Jamaica. ¿Usted probaría la marihuana? ¿En serio? Para los huesos. Para los dolores, para los dolores. Si es medicinal. Si es medicinal. Me da como... Me dio calor, chiquillas. Me dio calor. Ventilémosla. Lo que pasa en Panamá queda en Panamá. ¿Ah, sí? Lo que pasa en Panamá queda en Panamá. Lo que pasa en Jamaica. Ya jamás. Ya. La mayoría son profesores jubilados. A pesar de nuestras bajas jubilaciones. ¿Qué suele decir? Porque tan mala es la jubilación. Porque somos jubiladas por AFP. ¿Son por AFP o son por el sistema antiguo? Por AFP. Ya. La mayoría somos jubiladas. ¿En serio? Por eso vamos. A ver. Por eso por eso salimos. ¿Por eso salimos? Por eso salimos. Por el desamor al esposo trabajando. Eso es mejor. Viuda. Viuda. Viuda, por eso vamos. No, permiso, por eso. Perdón. Es una bendición de Dios quedar viuda. Sí. ¿Por qué? Es que yo sufrí mucho porque era muy demandante. Con su estado. Ya. Con su estado de las dos piernas. Así que sufrí algo. ¿Pero y usted lo quería su herido o no lo quería? Pues yo. 50 años casada. Ya. Ya, pues sí, pues. Es que entonces, en el fondo, lo que le pasa es que descansó. Él tiene que cuidarlo. ¿Y? Son muy demandantes los varones. Sí, ¿ah? ¿Usted también es una viuda feliz? No lo puedo creer, en serio. Es que uno se imagina que están tristes. No puedo ganar. ¿En serio? ¿Y yo me sacan sus marines de mano? ¿Qué quieren? Que me sacan las fotos para contar que no entrevistaron. Ya, pues saquen una foto. ¿Qué esperan ustedes del crucero? ¿Cuál es el sueño del crucero? Bueno, por lo menos recrear la vista. Pues eso es lo principal. ¿Qué con los bailarines, con el animador del crucero? Con los marinos. Con los marinos. Eso. Ya, yo sé que está feliz sin pareja, sin marido. Pero una aventura. Es parte de la expectativa del viaje, ¿o no? Pues, profesor, 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 es que aquí van a, como se dice. ¿Un negrito? No entendió la pregunta de ti. No, mejor no. ¿Un negrito? No, no, no. ¿Un mulato? Sí, la entendió perfecto. Nadie dice que no la entendió. Entendió perfecto la pregunta. Un mulato le gusta más. ¿Y a usted? No, usted está acá, así que no puede decir nada. Pero un marino. Un marino. Un marino le gustan los marinos. ¿Un muletito? Perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. Menor, de su edad, mayor. No, no, no. Sí, la edad mía. Gracias. Yo no deseo acompañarnos. Ya, pues, yo feliz. Me voy. Chao. Y dejamos los chiquillos. Dejamos a los chiquillos que trabajen. Ya. Ya, nos vamos nosotros. Vamos. Vamos, vamos. Chao. Ya, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.